Entonces esa fue la parte en la que le dije al taxista, ponte desodorante, estuvo muy bueno. ¿Cómo? ¿Ya estamos grabando? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Musicardí Rock. Yo soy Santiago Villi, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Sobre todo estoy muy feliz porque vengo a reseñar un disco que me encantó. Desde la primera canción que escuché, me voló la cabeza. Estoy hablando del Remind Me Tomorrow de Sharon Van Etten. Esta artista que debutó por allá del 2009, normalmente está acostumbrada a ser como rock folk. Ella nació en Nueva Jersey, pero después de unos años se fue a vivir a Tennessee. Ahí estudió un poco producción musical. Después de un tiempo tuvo una crisis existencial y se regresó a Nueva Jersey, en donde ya empezó como a juntarse con peces gordos de la industria musical y empezó a ver cómo funciona este rollo. Y fue en 2009, como les dije, que debutó. Este es su quinto disco, o sea, no es ninguna nueva, ya lleva un poco de tiempo. Simplemente creo que no había explotado hasta este disco que recibió, ahorita que estoy viendo, muy buena crítica. Este disco está bajo la disquera de Jack Jaguar, que se ha encargado de distribuir discos como de Angel Olsen, Unown Mortal Orchestra y de Von Iver. Que sí, amigos de Iteso, se pronuncia Von Iver, no Von Iver. Lamento decirse. Como les dije, normalmente tenía influencias como muy de Bruce Springsteen, que eran como rock folk, pero en este disco yo noto muchas influencias como de bandas legendarias como Portishead o Nick Cave, que es un sonido muy siniestro, un poco sombrío. Dejó las guitarras de un lado para utilizar sintetizadores, teclados, drum beats, que de verdad son como muy buena adición a su estilo y creo que hizo un disco muy bueno. Desde la primera canción, que se llama I Told You Everything, nos damos cuenta de una cosa. Uno, que su estilo definitivamente cambió a lo que habíamos escuchado antes. Y dos, que este disco va a ser muy íntimo y de verdad les digo muy íntimo. En esta canción habla sobre un amante que tuvo y que le contó todo, le contó experiencias como su primera vez, le contó sueños, miedos que tenía y que al final a veces esto nos decepciona porque al final con esta persona, como todo lo que empieza, se acaba la relación y pues te quedas como medio herida de que esa persona que ya no está en tu vida sabe todas estas cosas sobre ti, pero también es un sentimiento muy bello que te hayas abierto a estas personas cuando antes nunca lo habías hecho. La segunda canción que es No What's Easy To Love, me gusta mucho porque el inicio fue como bastante bajo, fue como un poco tranquilo, pero en esta canción notamos un incremento en el sentido de la potencia sobre el ritmo de los instrumentos y suena bastante electrónico, suena bastante moderno y me gusta mucho. Y de hecho, con la siguiente canción, Memorial, les digo, sentimos como si Nick Cave estuviera reencarnada en esta mujer, sentimos como un ambiente bastante siniestro, pero también como muy hipnotizador, sobre todo las letras, como les dije, es una parte muy importante de este disco, esta canción que habla como del desamor y me gusta mucho porque en las primeras cuatro canciones nos damos cuenta que es una montaña rusa este disco, vamos primero abajo, luego subimos, luego bajamos, luego subimos y así durante unos 42 minutos creo que dura el disco. Y la cuarta canción, que es un punto de los más altos del disco, es Comeback Kid, que de verdad me gustó mucho la instrumentalización porque explota, como que es el punto cúspide del disco o el primer punto cúspide del disco y la letra también me gustó mucho, se nota una Sharon Van Netten muy íntima de verdad, yo aprecio mucho cuando un artista nos habla de una manera tan personal porque nos damos cuenta que ha madurado y que ha crecido mucho y Sharon ha tenido experiencias últimamente que la han cambiado mucho. Jupiter 4, la segunda canción, es otro de esos momentos bajos en el disco en el que estamos un poco más relajados, pero me encanta porque es una oda al amor, es un poema al mismo amor, pero no se siente porque como que tú sientes un ambiente medio frío, pero en realidad si escuchas la letra, que se lo recomiendo muchísimo, te das cuenta de que esta mujer tiene una capacidad lírica increíble, creo que muy pocas personas últimamente han escrito de esta manera y Sharon se casó hace poco, también tuvo un hijo y esto le cambió mucho y le hizo ver como en retrospectiva todo este amor que ha recibido en los últimos años y luego llegamos a una canción que Dios mío no tengo palabras, es increíble, la primera vez que escuché lloré se llama Seventeen. Hace poco vi un pequeño video ensayo sobre cómo la música tiene este sentimiento de nostalgia y de melancolía y que por ejemplo una banda que lo logró muy bien fue The Smashing Pumpkins con 1979 y creo que estamos frente a una canción que logra algo muy parecido. Seventeen, les cuento rápido, Sharon, como les había dicho al principio, tuvo una crisis existencial alrededor de los 17 años cuando ella estaba en Tennessee y en esta canción ella se da cuenta como haciendo memoria que sí, o sea fue una niña que tuvo como muchas inseguridades, tuvo muchos miedos pero hoy en día me gustaría viajar en el tiempo, ir con esa niña y decirle no temas, todo va a estar muy bien, yo sé que tienes mucho miedo, yo sé que no sabes a dónde va tu vida pero te aseguro que vas a llegar a un punto en el que vas a amar lo que estás haciendo, vas a amar el contexto en el que estás y de verdad me llegó mucho porque creo que todos hemos tenido este tipo de crisis, yo la verdad cuando escuché esta canción me dieron muchas ganas de ir al Santiago de hace unos 2, 3 años a abrazarlo y decirle que todo iba a estar muy bien, que trabajando y que siguiendo con esta actitud positiva podremos llegar a grandes cosas y en la parte en la que dice I wish I could show you how much you've grown, de verdad solté la lágrima, se me hizo hermosa esta canción y se la recomiendo mucho es la mejor canción yo creo del disco, del álbum y Malibu es muy parecida a Jupiter 4 porque les digo que es como una oda al amor, es un poema al amor porque en este disco el tema que predomina es esto y en esta canción nos demuestra y nos dice que los pequeños detalles son los que nos enamora en una parte de la canción dice que entra a la cocina, ve a su pareja limpiando el suelo con una pijama que le causaba mucha risa y fue en ese momento en el que se dio cuenta que de verdad lo amaba y eso me hizo pensar que normalmente no nos damos cuenta de esto pero el amor, los pequeños detalles y las cosas más insignificantes son las que más nos gustan y de verdad como que yo me sentí muy, muy conmovido de esto por ejemplo, habla del amor en muchas maneras, por ejemplo en You Shadow me gusta que no pinta todo de color rosa sino que en esta parte nos dice que a veces cuando tratamos de que una persona nos guste tanto adoptamos las actitudes y como los hábitos de estas personas y llega un punto en el que el tú de hace un tiempo ya es totalmente diferente al que está enamorado, entonces como que hay que ponernos a pensar si vale la pena cambiar tanto por una persona porque a fin de cuentas las cosas ni siquiera resultan, entonces yo creo que hay que enamorar a la gente con nuestra forma de ser y que Sharon Van Etten lo haya dicho me hace como pensar que sí, o sea que hay que ser así y que nunca hay que olvidar quiénes somos y la última canción me parece una manera excelente de cerrar el disco porque como les dije el tema que predomina en este disco es el amor las partes buenas, las partes malas, pero en Stay no es un amor cualquiera, no es un amor que dos personas hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, sienten, sino más bien es el amor que una madre puede tener a un hijo y estoy muy de acuerdo, por más lejos que estemos de nuestras madres, por más cerca que estemos nunca vamos a estar desconectados, siempre vamos a estar en la misma sintonía y como les digo Sharon tuvo en su vida unos cambios muy drásticos, sobre todo en los últimos años uno de estos fue ser madre y ella ya se dio cuenta de que ella amaba a su pareja, su pareja ama a Sharon pero cuando vi a su hijo nacer nunca había sentido algo de esta manera y creo que estoy muy de acuerdo el amor de una madre es el más grande de todos y mamás yo sé que estás viendo esto, te quiero mucho te mando un abrazo, te mando un beso y te recomiendo mucho que escuches esta canción le recomiendo a los demás que también escuchen esta canción, se la dediquen a sus madres y bueno en general mi opinión de este disco es que es excelente, es un gran disco como dije en la reseña de Deer Hunter, ahí la instrumentalización es la que destaca creo que en este disco son las letras, yo aprecio mucho cuando un artista se pone tan íntimo con sus fanáticos, por ejemplo en 2015 subí en Stevens, lo hizo con el Carrie and Love en 2016 Lady Gaga lo hizo con Joan que fue un disco que me encantó, fue mis favoritos por esto mismo de la privacidad que comparte en 2017 está Mount Eerie con su disco de Real Death que es sobre la experiencia que sufrió cuando su esposa muere y creo que este año tenemos a Sharon Van Etten con Remind Me Tomorrow que nos cuenta todo esto y que podemos conocer a una mujer que ha cambiado que durante mucho tiempo de su vida no sabía qué hacer, creía que era la música lo dejó un tiempo, regresó a la música porque se dio cuenta que este era su verdadero amor tuvo un tiempo que le dio por ser actriz, también aprendió mucho está en la serie de The OA de Netflix, ahí pueden ver a Sharon y también como les digo se enamoró, tuvo un hijo, esto la cambió y sin duda hizo que se hiciera una mujer muy madura, que fuera un artista totalmente diferente muchas personas están diciendo que este disco es un regreso, yo creo que no que más bien es una reinvención de una mujer que durante mucho tiempo divagó en la escena musical viendo qué encontraba y ahorita con influencias diferentes lo ha logrado y con instrumentos muy diferentes y creo que también la parte lírica es lo que más destaca les recomiendo mucho que cuando escuchen el disco vean las letras y que lloran un poquito como yo lloré en este disco y bueno mi calificación en el Villinómetro es 8.5 creo que es un excelente disco, me gustó mucho compártenlo y díganme qué opinan en los comentarios esto es todo por mi parte, yo soy Santiago Villi les recuerdo que denme like, así ya antes los pedía, ahora se los voy a pedir de a huevo denme like, compartan el video, háganme famoso, denme dinero no en serio, me gusta mucho hacer esto amigos, espero que esto se demuestre a través de la cámara esperen más noticias de música, vamos a seguir haciendo reseñas, vamos a hacer opiniones vamos a hacer un experimento de video ensayos que espero quede chido porque es como una de las cosas que más me encanta de ver en YouTube video ensayos sobre música y pues estoy muy feliz amigos espero que les haya gustado el video yo soy Santiago Villi y les recuerdo que viva la música, el rock y el bacardi nos vemos ah